Muy buenas tardes, hoy es 27 de noviembre, mi nombre es Luigi Nobrachi y estamos entrevistando en esta ocasión a Arleth Figueredo, ella es abogada, es defensora de derechos humanos y derechos de las mujeres y es candidata nominal a diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela y por la Alternativa Popular Revolucionaria. Tengo entendido que está postulada por el Circuito 5 de Caracas, que abarca a La Vega, Macarao, Caricuao, El Paraíso y Antímano. ¿Cierto? Correcto. Ok, bueno, estamos justamente en la semana de la eliminación de la violencia contra la mujer, el día 25 se celebra ese día a nivel mundial y Arleth y el Partido Comunista, tengo entendido que tienen una agenda preparada, una agenda que ellos proponen para la Asamblea Nacional, una agenda feminista que contiene cinco puntos. Arleth, queríamos conocer un poquito, bueno, que nos detallaras un poco de qué trata esa agenda, qué es lo que ustedes están proponiendo. ¿Qué tal? Un placer. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, agradecida por llamarnos para poder conversar hoy, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, como describías, soy responsable allí de la candidatura por la alternativa popular revolucionaria que se expresa en el Partido Comunista de Venezuela en la tarjeta del Gallo Rojo para las venideras elecciones del 6 de diciembre de este año 2020, en la cual estamos postulados por el Circuito 5 de Caracas, bueno, que como tú decías, constituye las parroquias Antímano, Caricuao, Macarao, La Vega y El Paraíso. Bueno, en cuanto a lo que nos planteaba sobre la agenda feminista, es una agenda de protección a la mujer que estamos nosotros llevando e impulsando y que llevaremos seguramente a la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero cuando nos juramentemos como candidatos y candidatas a la Asamblea, como diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Bueno, sí, nosotros tenemos varios puntos que hemos caracterizado en esa agenda feminista de protección a la mujer. Un primer punto viene referido al tema de la decisión de la mujer sobre su cuerpo. Y nosotros lo concatenamos con la Constitución Nacional sobre el libre desenvolvimiento a la personalidad. Las mujeres en Latinoamérica y en Venezuela deberíamos decidir sobre qué hacer con nuestro cuerpo. Y ahí está asociado otro tema como, por ejemplo, que es un tema bastante álgido, que nosotros llamaremos al gran debate nacional sobre el tema de la interrupción del aborto. O sea, la interrupción del embarazo para poder abortar, que es un tema muy complejo y muy álgido, por muchas razones, por circunstancias sociales y también religiosas. Fíjate, nosotros apostamos a que la mujer pueda decir sobre su cuerpo y pueda decir cuándo va a tener un hijo o no. Incluso la Constitución protege y garantiza a que las familias, en Constitución como tal, como un núcleo fundamental de la sociedad, pueden decir cuántos hijos tener. Claro, esta discusión nacional y esta política que nosotros hemos denominado, de algún modo, la interrupción del embarazo, a un tiempo en el que se puede hacer clínicamente así, va acompañado de una serie de políticas públicas que también nosotros pretendemos impulsar desde la Asamblea Nacional en conjunto con los organismos del Ejecutivo que se encargan de la materia. Como por ejemplo debería ser la planificación familiar, los controles de natalidad para poder aprobar una propuesta como la interrupción del embarazo para el aborto, tiene que ir acompañada de una serie de políticas sociales de educación. Nosotros tenemos una propuesta de educar en todos los niveles sobre la sexualidad para que las mujeres y hombres también puedan decidir. Esto también debe ir acompañado a una política importante de acceso a los métodos anticrónicos para interrumpir los embarazos y efectivamente proceder a un aborto. ¿Qué ocurre? Si nosotros hacemos políticas preventivas y apostamos a políticas preventivas del embarazo, evitas tener que pasar por la situación del aborto como tal, o la interrupción del embarazo como tal. Pero además también esto va de la mano con la despenalización. En Venezuela, por nuestra Constitución y por el Código Penal, está prohibido practicar interrupciones del embarazo, que también es comúnmente conocido como aborto. ¿Por qué? Porque el Código Penal tipifica como delito el interrumpir un embarazo porque está asociado a la vida. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario eso discutirlo, llevarlo a un gran debate nacional en el que todos los sectores de la sociedad puedan y deban expresarse respecto a su perspectiva frente a la interrupción del embarazo y frente al cambio, o al posible cambio del Código Penal para que no tipifique esto como un delito. Porque además que la mujer venezolana en los actuales momentos está pasando por situaciones bien difíciles respecto al acceso a los métodos anticonceptivos y el acceso es porque no los encuentras en el mercado. Y no solo eso, sino que cómo accedes a ellos de modo económico. Es decir, cómo tienes el recurso económico, el dinero, para comprar un método anticonceptivo y para ir a pagar una consulta que es bastante costosa en la clínica privada o en el sistema de salud privado. Porque el sistema de salud público sabemos en la situación en la que se encuentra en franco deterioro. Entonces, ahí la mujer se está viendo afectada. Arlet, una pregunta justamente sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Tú sabes que hay como una especie de desinformación al respecto en muchas personas que creen que eso se está promoviendo principalmente como que para permitirle a algunas personas que no se cuiden, que haya mucha promiscuidad. Es lo que se dice, lo dicen muchas veces con estas mismas palabras. Que las mujeres puedan abortar cuando les dé la gana y que sea como una especie de guachafita. Eso es lo que afirman muchas personas que están tal vez un poco desinformadas sobre ese tema y que no conocen tan vez que hay circunstancias donde sí el aborto es bastante necesario. ¿Qué podrías tú responderle a, o mejor dicho, a la posibilidad de que una mujer pueda decidir si interrumpa el embarazo o no? La mujer debería tener esa posibilidad. ¿Qué puedes responderle tú a esas personas? Bueno, dijiste la clave. Hay desinformación al respecto. Entonces, nosotros a través de esta entrevista, cada vez que tenemos acceso a los medios de comunicación y en todas las conferencias que podemos dictar, en reuniones con mujeres, en reuniones, en asambleas, en congresos, siempre planteamos de la siguiente manera. Decimos, mira, no solo estamos planteando la interrupción voluntaria del embarazo para que se efectúe un aborto, sino que estamos solicitando inicialmente que en todos los niveles de educación, digamos desde el primer grado del colegio, de la educación básica, pueda comenzar, evidentemente desde la pedagogía, desde la información, en esas edades se pueda informar cómo es el proceso sexual y reproductivo entre hombres y mujeres. O sea, porque es un tabú para esta sociedad y para muchas sociedades latinoamericanas. Sin embargo, en Latinoamérica hay países mucho más avanzados que nosotros en ese sentido. En educar en sexualidad, en todos los niveles de educación, desde la básica hasta la universitaria y que se hagan campañas a través de los medios de comunicación, redes sociales, a los que mucha gente tiene acceso en Venezuela en este momento, para informar sobre la prevención de los embarazos. Cómo prevenir un embarazo y cómo tener acceso y cómo utilizar los métodos anticonceptivos. Sería en principio una campaña de educación y formación en el tema sexual, para que la sexualidad no sea vista como esa estuza, sotanizada, para que no sea vista como algo malo, sino por el contrario, que sea educado para tener una sexualidad plena y placentera con responsabilidad. Pero, fíjate, Venezuela, el tema de los anticonceptivos es bastante engorroso, porque primero es costoso y con los salarios que se perciben en Venezuela, ninguna pareja joven, ninguna mujer que quiera explotar su sexualidad de manera voluntaria puede acceder a métodos anticonceptivos como la píldora pudiera ser, como la inyección, que es otro de los métodos anticonceptivos. Es complejo el acceso y, además, que es complejo el acceso, no tienes la información en donde se pone más álgido el azul. Entonces, educación para poder decidir, educación para poder tomar las decisiones, educación en todos los niveles de sistemas públicos y privados de educación, en los medios de comunicación, educar, sería lo primero. Políticas de control de natalidad y de planificación familiar. Es necesario acompañarlo de otras políticas, como por ejemplo que la mujer y el hombre, en este caso, algunas veces la mujer es a quien lleva la mayor carga en este sentido y es la que más sufre el tema de tener que cuidarse. Pero bueno, como sabemos, estamos en una sociedad machista y que prevalece el patriarcado, en el que es imputada a la mujer la responsabilidad de no tener hijos, cuando eso es una responsabilidad mutua, porque es una pareja que está tomando la decisión de tener una sexualidad y las consecuencias deben asumir, tanto la sexualidad como las consecuencias de eso deben ser asumidas, tanto por hombres como por mujeres, en el mismo nivel y rango de responsabilidad. También el Estado funge allí y tiene un papel sumamente importante en la garantía de la sexualidad, en la garantía del método anticonceptivo para evitar los embarazos, sobre todo embarazos en tempranas edades. Como podemos ver en Venezuela, y hay índices, no publicados, pero sí podemos verlos y las organizaciones que trabajamos el tema de derechos humanos, los activistas de derechos humanos podemos saber, porque lo vemos en hospitales, que en las maternidades y hospitales la mayor cantidad de mujeres que llegan a dar a luz, aunque llegan con abortos provocados voluntariamente por ellas mismas, es altísima la cifra y son mujeres de escasos recursos de las zonas más populares y que no tienen acceso a la información. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto es un tema complejo, pero que hay que llevar al debate nacional. El Estado venezolano debe promover políticas públicas de prevención del embarazo para evitar llegar a la situación de interrumpir el embarazo. Ok. Tengo entendido entonces que ese es el primer punto de los cinco que ustedes tienen en la agenda feminista, el libre desenvolvimiento de la personalidad de la mujer. ¿Cuál sería...? Tengo entendido que otro de los puntos es el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? El tema de que, bueno, que en Venezuela hay una cantidad bastante alta de feminicidios. Tengo entendido que el miércoles pasado se realizó una protesta por este tema. Una organización que se llama Utopics está llevando una cuenta de la cantidad de feminicidios que están ocurriendo por año aquí en Venezuela. Ello porque, lamentablemente, las organizaciones oficiales no han publicado las cifras, pues no han publicado unas cifras detalladas al respecto. Y ese ha sido un trabajo de Aimé Zambrano, quien ha estado realizando desde hace ya algún tiempo un recuento a través de la prensa. Es decir, buscando en la prensa digital, buscando los diferentes feminicidios. Y se ha contado que ya este año van 217, en lo que va desde enero hasta octubre, y que es un aumento del 60% sobre el año pasado. Entonces, bueno, tengo entendido que ustedes tienen propuestas interesantes al respecto para la Asamblea Nacional. Sí, sin duda. Nosotros, en vista de los activistas de derechos humanos, y yo como ofensora de los derechos de la mujer, le hacemos seguimiento al tema de los feminicidios. Que es, el feminicidio es la escala mayor de la violencia. Pero, antes de llegar al feminicidio, viene de una escalada, lo que llamamos, las que estudiamos el tema, y todas las personas que estudiamos el tema, la escalada de la violencia, que comienza quizá desde el noviazgo, en el que puedes ver cómo el hombre maltrata a la mujer. O también hay casos, porque hay que decirlo, en el que la mujer maltrata al hombre. Eso también, son casos menos visibles, menos numerosos, sin embargo, también eso es una situación que apremia en este momento. Nosotros llevamos la cultura de la no violencia, inicialmente. No violencia desde ninguna perspectiva, ni desde el hombre hacia la mujer, ni desde la mujer hacia el hombre. Sin embargo, un tema importantísimo es el tema de los feminicidios, que ha tenido un repunte increíble. Además, porque la mujer, en este momento, durante la pandemia, se ha visto obligada a estar confinada en el mismo lugar donde está su agresor. Porque, generalmente, el hombre agresor es la pareja. También hay algunos casos en que es el hermano, o es el padre o padrastro. Entonces, estando en pandemia, confinada en el mismo lugar, el roce social, el roce personal es mayor. Y es allí donde vienen muchos malos problemas y es la escalada. Pero fíjate, el feminicidio es el último paso en el que el hombre violenta a una mujer. Pero la mujer se ve violentada con el insulto, con el improperio, con la falta de respeto, con la discriminación, con la forma de aminorar a una mujer respecto a las labores que hace. Y nuestra ley venezolana, que es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, establece 21 tipos de violencia, que pasa por, desde la psicológica, la verbal, la institucional, la obstétrica, la física. Incluso hay otras que no están allí. La patrimonial es una de las que está allí. Y hay otras tantas que nosotros, en algún momento, tendremos que incorporar a ese texto normativo legal. Sin embargo, es importante decir que, en materia de promover la vida libre de violencia, tenemos la ley, pero hay que reglamentarla. Quizá no sea necesario hacer una nueva ley ni reformar la que existe desde el Parlamento Nacional, desde la Asamblea Nacional, sino reglamentarla y normarla. ¿Para qué? Para que los órganos receptores de denuncia puedan efectivamente recibirla, procesarla y llegar a hacer justicia. Por eso es que un grupo de mujeres y muchas organizaciones de mujeres y feministas, pues nos congregamos y nos articulamos para hacer una manifestación el miércoles pasado frente a la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Porque en torno a la paz, en torno a la justicia, viene este tema dándose. Que además, en Venezuela ha incrementado muchísimo el tema de la violencia contra la mujer. Entonces, bueno, nosotros quisimos manifestarnos, nosotros quisimos ir hasta allá. ¿Y qué solicitábamos? Solicitábamos que se reciba la denuncia. Porque muchas veces a la mujer no se le cree sobre lo que está viviendo. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Políticas públicas de sensibilización de género. Entonces, si nosotros educamos en el tema sexual y reproductivo desde los primeros niveles de educación básica, pero también educamos en una cultura de la no violencia, mucho es lo que podemos hacer para evitar el tema de la violencia contra la mujer, la violencia en general. Pero también sabemos que hay violencia escolar, hay violencia intrafamiliar, con vecinos. El tema de la violencia es un tema muy generalizado y que en las zonas populares, como puede ser las zonas del Circuito 5, del cual yo soy candidata a diputado de la Asamblea Nacional, es mayor aún. Lo puedes ver con mayor amplitud. Bueno, son zonas populares. ¿Y qué pasa? Que las casas están muy pegadas, porque son casas que son de sectores de barrio, que fueron construidas sin permisos legales y fueron construidas popularmente, como son los barrios de Caracas, generalmente. Ok. Entonces, ese sería el tercer punto que ustedes tienen en la agenda feminista, ¿no? El tema del derecho a una vida libre de violencia, ¿cierto? Sí, bueno, uno era educar, el otro era el tema de la interrupción del embarazo como tal, el tema del acceso a los métodos anticonceptivos, el tema de la no violencia, creo que ya lo sumamos los cinco, si no, se me escapa por ahí el boom. Ok. Otro que he visto es el matrimonio igualitario, que es un tema que es también bastante controversial en Venezuela, bien sea por el tema religioso, bien sea porque pienso yo que es que falta también mucha discusión en los medios de comunicación. Bueno, yo creo que casos como, si se llegaran a conocer casos como el de Ginibet Soto y Migdeli Miranda, que seguramente usted conoce bastante bien, yo creo que cualquier persona que conozca ese caso se termina convenciendo, ¿no?, de lo necesario que es el matrimonio igualitario, sin embargo, en realidad pareciera que falta mucha información, mucha discusión en los medios de comunicación. No sé qué opina usted al respecto. Sí, claro. No es una agenda propiamente feminista el tema del matrimonio igualitario, porque no atañe solo a la mujer, atañe a una sociedad completa. La sociedad venezolana tiene que ir progresando sobre estos temas. Es un tema álgido por un tema religioso. Sin embargo, usted hacía referencia al tema de Ginibet Soto. Pues yo conocí en vida a Ginibet y fui amiga de Ginibet, a quien estimaba y quería mucho. Y bueno, pudimos ver que el tema de la desigualdad a dos personas del mismo sexo, del mismo género, no pueden contraer nupcias en Venezuela. Eso ocasiona problemas no solo civiles, desde el punto de vista del derecho civil, sino también sociales. Desde el punto de vista civil, por el matrimonio. El matrimonio es un contrato civil, que tiene unas consecuencias civiles que tienen que ver con las propiedades, pero además de eso, tiene que ver con lo social, que tiene que ver respecto a beneficios sociales que pudiera tener mi compañero o compañera, quien yo decida que sea mi compañero o compañera de vida, que me acompañe, así sea de mi mismo género, de mi mismo sexo, por llamarlo de alguna manera. Yo decidí, entonces, ahí va también aunado al tema del libre desenvolvimiento de la personalidad, que está muy coartado si no me permiten a mí tener acceso a poder contraer nupcias, a contraer matrimonio con una persona que tenga el mismo género o sexo que yo. Entonces, socialmente, también trae consecuencias, pues, si esa persona pudiera acceder a una póliza de seguros, de hospitalización, cirugía y maternidad, a la cual yo pueda asegurarla, pero si no es mi cónyuge, no puedo asegurarla. Entonces, si no me permiten el matrimonio igualitario, eso es un beneficio social, también es un tema de carácter civil, que no puedo tener acceso, pues no me permiten, a quien yo decidí que afectivamente sea mi compañero o compañera, pueda tener acceso a esos beneficios de carácter social, remunerativo. Si fallece una de las dos personas, el otro pudiera tener, si están casados, de manera, como promovemos nosotros, de manera igualitaria, hombre-hombre o mujer-mujer, puede reclamar la pensión de sobreviviente a la que en Venezuela se otorga ante el Seguro Social, ante el Instituto Venezolano de los Seguro Sociales. Pudiera tener acceso también al reclamo de las prestaciones sociales post-mortem. Pudiera tener reconocimiento de los hijos, no continuar con la patria potestad de la guardia y custodia o el régimen de convivencia de los hijos, la propiedad de los bienes. Es un tema bastante complejo. Sí, así es. Otro de los temas que estuve viendo en tus redes sociales que están tocando en la agenda feminista es el reconocimiento de la economía de los cuidados, es decir, reconocer el trabajo que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, la mujer es la que realiza los trabajos domésticos y no sé si sigues allí. Sí, sigues allí. Sí, sí, acá estoy. Eso no fue el audio momento, pero ya lo estoy retomando. Ok. Y algo que están proponiendo allí, bueno, es ese tema, el tema del reconocimiento de la economía de los cuidados. ¿Qué nos podrías hablar de eso? Sí, claro. También es un tema que si bien es cierto, llevamos a la Asamblea Nacional, lo llevamos de modo general, no desde la agenda feminista, que es importante porque ataña a la mujer venezolana, no es menos cierto que ataña a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque la economía de los cuidados a la que nosotros hacemos referencia es la responsabilidad, como ya hablaba hace unos minutos atrás, que debe tener el hombre y la mujer desde el momento de contraer nupcias o de decidir tener sexualidad plena y placentera hasta la responsabilidad de criar a los hijos. Es una responsabilidad que debe ser compartida y que debe educarse para eso. Además, tiene que ser desde los primeros niveles de educación, pues desde allí, desde la base, desde la casa, desde la educación primaria, es que nosotros vamos a poder tener una sociedad diferente en la que el hombre y la mujer tengan responsabilidades de manera igualitaria, de manera igual. ¿Por qué? Porque la carga siempre es hacia la mujer. La responsabilidad de la crianza es generalmente hacia la mujer. Es la que lleva el hogar, es la que cuida a los hijos, es la que se encarga de las tareas, es además la que es representante en el colegio, la que tiene que ir a las reuniones. Entonces nosotros hablamos de la economía de los cuidados es para que sea equilibrado, que sea equitativo. Y eso, como una política pública y como un tema social, es... el cuidado de los hijos a la manutención de los mismos, en ese sentido, va la mujer a poder tener un poco más de tiempo libre para dedicarse a estudiar, a trabajar, a construir. La mujer venezolana es una mujer que construye, la mujer venezolana es una mujer que aporta, la mujer venezolana y latinoamericana en general, pero en el caso concreto nuestro, es una mujer que trabaja, que estudia, que tiene responsabilidades en su comunidad, que tiene responsabilidades en el centro de estudiantes, que es líder en su universidad, que es líder en su liceo, que además de eso, tiene labores propias de una gerente, de una oficina, pero además es también la que lleva todo el tema del hogar, de los cuidados, de lavar, de distribuir la forma de alimentación de todos los miembros de su familia. Además de eso, pudiera, en consecuencia, si se hace lo que estamos proponiendo y si logramos instaurar lo que se está proponiendo para la Asamblea Nacional como tema de discusión general y desde lo primero, que se instaura desde lo primero, desde los primeros niveles de educación, pues la economía de los cuidados para nosotros es fundamental para el desarrollo igual, para el desarrollo con igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Eso es lo que nosotros proponemos. Arleth, ¿sabes que en estos días también hubo una polémica en las redes sociales por el caso de un candidato del PSUG quien, bueno, publicó fotos de una muchacha enfatizándose mucho en lo que es la parte de su seno colocando el nombre de él allí y hubo una una polémica bastante grande justamente por el tema del uso de la figura de la mujer para, bueno, para promocionar un producto en este caso un candidato pues, ¿no? Fue polémico porque él en un principio él no reconoció que él había cometido un error hubo mucha gente incluso del propio partido socialista y bueno, del chavismo en general porque yo creo que gran parte la mayor parte del chavismo está muy sensibilizada en ese tema pues, tiene conciencia en ese tema y bueno, él al principio pues, le faltó mucha humildad en reconocer que había cometido un error incluso en algunos casos fue bastante despectivo diciendo que éramos personas que teníamos complejos etcétera, etcétera yo veo por un lado que lo bueno es que veo que gran parte del chavismo de base inclusive muchos por ejemplo la propia ministra de la mujer Carolis Pérez ella dijo que se comunicó con él y que iban a darle formación al respecto veo que el chavismo está muy formado tiene conciencia pero lo que me preocupa es que por otro lado había muchísimas personas también del chavismo que decían que no le veían lo malo a eso que no veían cuál era el problema que veían que estábamos exagerando que veían que eso era una exageración y que muchos de ellos piensan así en realidad porque cuando la realidad es que cuando tú ves la gran mayoría de los medios de comunicación privados de entretenimiento internacionales uno ve que la generalidad es esa lo normal lo normal entre comillas es eso utilizar el cuerpo de la mujer para promocionar cualquier cosa entonces queríamos un mensaje tuyo al respecto qué opinas tú al respecto por qué eso no está bien nosotros y nosotras condenamos ese tipo de comportamientos y conductas de alguien que pretende ser dirigente del país es condenable el machismo por eso que nosotros dentro de toda la política feminista y de lucha de la mujer apostamos por la despatriarcalización del Estado el Estado es un Estado patriarcal protector patriarcal en el que la mujer se cosifica a nuestro juicio en particular podemos decir con todo el conocimiento que tenemos en la materia pero con toda humildad también podemos decir que eso es violencia simbólica utilizar a una mujer de abdomen plano que seguramente es una jovencita colocarle una camisa de una campaña política es repudiable ¿por qué? porque primero es violencia simbólica y no caracteriza a la mujer venezolana la mujer venezolana es una mujer muy heterogénea está la mujer alta morena está la mujer baja blanca está la mujer con mayor busto y está la mujer con menor busto está la mujer con el cabello más liso pero también está la mujer con el cabello más ondulado entonces ese mensaje que transmitía ahí ese señor es primero como lo decimos y lo reiteramos que además de eso mete a la mujer venezolana en un solo saco y la mujer venezolana es una mujer muy heterogénea una mujer que es bonita pero a la vez es inteligente pero que además es un sinnúmero de situaciones que no es solamente un abdomen plano la mujer venezolana es mucho más que un abdomen plano y entonces ¿qué viene a hacer ahí ese señor que se llama Roberto Mesut y eso hay que decirlo porque la población venezolana debe saberlo y nuestras mujeres deben saberlo yo hice de mis redes sociales y desde los estados de whatsapp y los grupos de whatsapp condenando estuve esos mensajes condenando tal situación porque es la cosificación de la mujer entonces ¿qué está pretendiendo él buscar allí? el voto del hombre el voto del hombre que le gusta a una mujer con abdomen plano una mujer blanca entonces está cosificando a la mujer la está utilizando como una cosa para su campaña política eso es completamente repudiar repudiarle por toda la sociedad venezolana pero además de eso allí yo quisiera hacer una precisión de tipo no sé si ideológica o política pero tú decías el chavismo bueno es que el chavismo somos muchos más una cosa es el chavismo y otra cosa es el PSV el Partido Socialista Unido de Venezuela es una cosa y su dirigencia es una cosa y el chavismo a ropa es una corriente ideológica y es una corriente que arropa a gran parte de la población de Venezuela porque se instauró y es parte del hilo conductor de la gente una corriente una corriente ideológica que se instauró en Venezuela y el chavismo arropa más cantidad de gente de lo que puede arropar el Partido Socialista Unido de Venezuela que además está en este momento podemos decir con toda responsabilidad no teniendo su mejor momento por llamarlo de alguna manera respetamos internamente como ellos se organizen y como lleven su organización sin embargo actos como ese son repudiables y le hacemos un llamado le hacemos un llamado a ese partido y le hacemos un llamado a quien selecciona a esos candidatos que efectivamente se dijo que a través de la ministra va a pasar por un proceso de formación pero ahí va de la mano con lo que nosotros venimos proponiendo que es que se eduque para la educación sexual y reproductiva que se eduque contra la no violencia que se eduque en sentido amplio para la no violencia y que se eduque para una vida libre de violencia entonces básicamente eso es lo que queremos decir respecto a eso repudiamos condenamos a ese tipo de conducta y condenamos que se cosifique a la mujer que saca violencia simbólica contra ella y que se estigmatiza a la mujer venezolana como una mujer delgada flaca y de abdomen plano porque la mujer venezolana es muy heterogénea y todas en Venezuela tenemos nuestro espacio y somos bellas inteligentes luchadoras mujeres trabajadoras en su conjunto y merecemos respeto exigimos respeto bueno de verdad muchísimas gracias Harlet por esta entrevista que hemos tenido bueno reiteramos de nuevo usted es candidata a nominar a diputada a la asamblea nacional por el partido comunista de venezuela y la alternativa popular revolucionaria por el circuito 5 de caracas que abarca la vega macarao caricuado el paraíso y antímano este para votar por usted es la la ficha del PCB cierto si nosotros somos candidatos de una de una alianza que se llama alternativa popular revolucionaria que como te decía tiene factores del chavismo por supuesto del chavismo en disidencia en disidencia respecto al partido de gobierno hay mucha gente que se está viniendo de alternativa popular revolucionaria y estamos tomando muchísima fuerza en la alternativa popular revolucionaria porque es el chavismo en su conjunto son esos fundamentos que Chávez como hombre incluso feminista como hombre protector de las mujeres hombre protector de la sociedad en su conjunto era un hombre que era líder y que siempre su discurso llamaba a la protección del pueblo entonces bajo ese fundamento chavista es que la alternativa popular revolucionaria ha venido creciendo con gran parte de la población y con gran parte de los militantes del partido de gobierno que se están sumando más bien a nosotros porque están viendo que no se sienten representados por esa organización organización a la que respetamos organización a la que bueno con todas las diferencias que podamos tener pues respetamos como organización en la que no nosotros no incidimos ni queremos de alguna manera opinar sobre su organización lo que sí podemos decir es que está mucha gente viniéndose desde ese desde el partido de gobierno a la alternativa popular revolucionaria y va a expresarse seguramente en la tarjeta del partido comunista de Venezuela del gallo robo y nosotros tenemos un lema que me gustaría cerrar con nuestro lema que hemos venido reforzando que además ha salido de la construcción del pueblo que este 6 de diciembre otro gallo cantará ok bueno de verdad muchísimas gracias Arlet y bueno mucho éxito en su candidatura muchísimas gracias por la entrevista que estés bien gracias